Desde San José, Costa Rica, en el corazón de América para el mundo, con señal en alta definición, transmite Antena 6. Más televisión, más tuya, más nuestra. Estamos de vuelta. Sigue disfrutando de nuestra programación. Antena 6. Estamos de vuelta. Antena 6. Desde San José, Costa Rica, para el mundo.